El futuro de la ciencia El futuro de la ciencia El futuro de la ciencia Así es muy prudente hacerlo a mis casi 80 años Pero sé que ahora se ha convertido en una necesidad Tengo que volver a ver aquellos paisajes blancos llenos de recuerdos Tengo que volver a oír la música del hielo Tengo que volver a oír la música del hielo Tengo que volver a oír la música del hielo Han pasado muchos años, Antoni Las generaciones se dan el relevo Y aquí todos están siendo muy amables conmigo Pero, claro, muchos podrían ser mis hijos o mis nietos Ha llegado la hora de empezar a despedirme de toda esta gran sinfonía de la naturaleza Una última mirada Necesito volver a sentirlos cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!